hola hola amigos del canal espero que esté muy bien en este día voy a compartirles la canción kilómetros de los caligari esta canción va a tener algunos o algunas alteraciones las cuales van a ser fa sostenido registro intermedio grave o agudo o en la séptima posición también vamos a encontrarnos con dos sostenidos en la cuarta posición registro intermedio agudo o hasta segunda posición en el registro agudo y sobre agudo y en séptima posición si lo vas a hacer en el registro grave la otra alteración es sol sostenido segundo y tercer pistón que la vas a encontrar en todas las posiciones la otra situación es de que en la introducción en el parará vamos a encontrarnos con una nota de paso que va a ser la sostenido este la sostenido solamente van lo vas a encontrar en esta situación o sea en la introducción de la canción por lo tanto esta canción la vamos a encontrar en fa sostenido menor para trompeta lo que sería en mi menor para piano o para el trombor recuerden de que ya empezamos a subir vídeos explicando desde cero todo lo relacionado con la trompeta en el canal de david echeverry 2 para que se suscriban por si eres principiante quieres aprender desde cero allí podrán aprender absolutamente todo lo que quieras también les comento de que en el mes de agosto vuelvo a mexico para que comiencen a separar sus talleres si quieren adquirir platillos bombos repiques zurdos macetas correas y mucho más trompetas boquillas lo pueden ir adquiriendo por medio de canciones murgueras me pueden ir escribiendo y aparte de esto voy a estar un mes completo para dar talleres vamos con el vídeo y y y y y y y y y Música 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 Música